La decisión es realizarme ahora con el corazón de Dios La decisión es realizarme ahora con el corazón de Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh de los importantes vosotros que nos quiero dar si tu deseo es adorar al Rey cierra tus ojos levanta tus manos y adora al Rey de Reyes y Señor, Señor y este es mi deseo borrar la a ti y con todo ser te adoraré por todas mis fuerzas yo te darás ¡Voy para ver! ¡Vente a tu corazón! ¡Voy en el dolor! ¡Se ríe! ¡Y yo mi cariño te ríe! ¡Voy en el dolor! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Y sé que mi corazón Y sé Una vez más la pinta de ser La pinta de ser La pinta de ser La pinta de ser ¡Gracias! 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 Chega este lugar Acerca el amor Y despega el amor Señor Y despega el amor En tu presencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!